El periodo de vacaciones de medio año siempre genera expectativa en cuanto a viajes dentro y fuera del país. La playa, las montañas y los ríos en la zona sur son algunos de los sitios que se vuelven atractivos y cómodos para visitar en estas cortas vacaciones. Sin embargo, no se debe dejar de lado mantener una actitud de prevención y siempre hay que mantenerse alerta de las condiciones que se presenten en los sitios a los que vamos a visitar. Es por esto que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias les recuerda una serie de recomendaciones para disfrutar de unas placenteras y seguras vacaciones. Cuando se vaya a desplazar hacia los lugares de recreo, tenga especial cuidado por tramos de carreteras propensas a deslizamientos o desbordamiento de ríos, sobre todo en momentos en que está lloviendo muy fuerte. Lleve su botiquín de emergencia siempre y al llegar al sitio para vacacionar, identifique rutas de evacuación y sitios seguros. Si visita zonas costeras, esté atento a la información de oleaje y corrientes de resaca. Pregunte a vecinos y pobladores cuáles son los sitios y las zonas más seguras para bañarse. Si vacaciona o viaja a ríos o quebradas, esté atento a cambios de coloración en el nivel del cauce y a lluvias intensas en las partes altas montañosas. Pregunte a los pobladores cuáles son los lugares de mayor recurrencia de inundaciones e identifique rutas de evacuación por si fueran necesario utilizarlas. Si se presentan vientos fuertes en cualquiera de los sitios que vaya a visitar, aléjese de árboles, techos de viviendas o estructura que pueda derrumbarse. No podemos olvidar los temblores. Lo primero es elaborar un plan previamente y conservarlo con su familia o amigos. En el momento de un sismo, lo primero es guardar la calma. La Comisión Nacional de Emergencias le insta a estar atento a la información que se genera de fuentes oficiales como Instituto Meteorológico Nacional, la Red Sismológica Nacional, el Opsicori y la propia Comisión.